¡Suscríbete al canal! Pantalla negro, si es que me acuerdo Gracias, voy al baño Ah, espérate, yo no quiero ir al baño Oye, ah, aquí está, me iba a lavar las manitos Ahí está, ándale, ahí está ¡Vomita lo que acaba de sonar! ¡Me encerré en el baño! ¿Qué haces acá? Espera, espera, le estoy tocando a Morita ¡No entiendo nada! ¡No entiendo nada! ¿Por qué? ¡Morita! ¿Qué haces, tío, acá? ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Puedo pasar, Morita? ¡Pero si ya pasaste! Hago esa breve pausa para recordarles que si aún no han dejado su like Ya pueden ir dejándolo Y si no están suscritos, suscribirse Recuerden que me ayudan mucho, pero mucho Compartiendo el video a todos sus amigos Y en todas las redes sociales Y también en la descripción, siguiéndome a mí En las redes sociales También quiero decirles, y quiero agradecer a la persona Que me hizo la miniatura Que va a estar en la descripción Porque de verdad que le quedó muy bonito el dibujo Y me lo regaló Entonces, para la gente que le guste sus dibujos Pues, él va a estar en la descripción Ahí lo voy a dejar Habiendo dicho todo eso, lo dejo ya con el video, chicos Nos vemos hasta la próxima Gracias No entiendo nada No entiendo nada ¿Ya vas a pasar o no? ¿Vas a pasar o no? Allá voy Allá voy, yo también quiero pasar por el... Tú no A ver Tú no, dije Tú no, dije Ay, amigos, cómo está mucho gusto A mí no... ¡Vivo! 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 ¡Tanto tiempo! ¡Cuánto tiempo, parda! Sí No quería verte en mi canal Lo siento ¡No, no, no! ¡Se está muriendo alguien! ¡Que se muere! ¡Que se muere! ¡Ayúdalo! 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 ¿Sabes que se muere? Mis ganas de darte un abrazo ¡Ay, papá! ¿Por qué hay otro amor ahí? Morita, ahí Algún día lo entenderemos, Morita Yo... No entiendo nada No entiendo nada Pero vámonos, 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 vámonos ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ayúdalo! ¿Qué acabas de hacer? ¡Lo acabo de hacer! ¡Ya! ¡Ya! ¡Aplausos! ¡Ay, ¿por qué son tan tontos? ¿Por qué no? Porque sí ¡Ahí hay un dilema! Sí, ahí hay un... ¡Pueden dejar de respirar en el micrófono! ¿Quién está respirando? No sé, pero es como... ¡Tú os sientes! ¡Eso no... ¡Ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya! ¡Basta, basta, 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 basta! ¡Chicos, chicos! ¡Ah! ¿Qué? ¿Perdón? ¿Qué pasa? ¡Me vienen persiguiendo! ¿Quién? ¿Quién? Las ganas de darles abrazos... ¡Ja, ja, ja! ¡Ya ha repetido esa vida! ¡Ya ha repetido esa vida! ¡Se cree, Luzito, comunica! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, por favor, Kai! ¡Ya, bueno! ¡Salud! 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 ¡Oye, me gusta ese efecto del sonido, eh! ¡No es efecto de sonido, es realidad! ¡Ah, me cayó el mojo! ¡Ey, tipo! ¡Morita ya edita los videos! ¿Qué pasa? No es cierto. ¿Qué pasa? No es cierto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si quieren que los edite. Sí, like si quieren que Borita edite los videos. ¿Quieren morir? Dígame nada. ¡No, no, no, no! ¡Muere, muere, muere! ¡Muere, muere, muere! Vale. Oigan, chicos. No me ibas... ¿Qué pasa? ¿Tú no estabas haciendo algo que por eso no ibas a venir a casa y luego sí viniste? Yo estoy preparando un secreto que ustedes no saben. Adiós. ¿Pero para qué vas...? ¿Pero qué secreto? Espérate. ¿Qué nos vas a hacer? Que... No, que Morita, que yo no... Ahorita, ahorita me encuentro en mi oficina privada. Adiós. Ahí ya les cuento. Pero... 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 No entiendo nada. ¿Tú entiendes? ¿Dani? ¿O quieres que te muestre ya? Pero... Pues no sé. No entiendo nada. ¿Dani se fue? ¿También? Yo no me fui. Ok. Les voy a explicar. Vengan, 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 vengan. Ajá. Voy, 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 voy. Ok. Necesito que se sienten al frente mío. Ok. Ok. Vale. Les voy a tomar ejemplos. Está el químico A y el químico B. Cuando juntamos A y B, se forma AB. Pero si restamos A y B, sería AB negativo. Entonces, yo lo que quiero hacer con este... Yo lo que... ¿Y esa risa qué? Creo que es de otro en una copia. Yo lo que quiero hacer es que con este químico de color azul combinarlo con el rojo. Después... ¿Y sabes qué era como resultado? ¡Ricardo! ¡No, no, no! ¡Ricardo! No, 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 ese no, ese no, ese no. Y después quiero combinar el verde con el naranja y luego... Y luego tomar de referencia el cuerpo de Morita para crear una mora. ¡Oh, sí! ¿Pero para qué queremos una mora? Pues para, no sé, quiero invocarla. ¡Ya, Ricardo! ¡Vete, Ricardo! ¡Ve, Ricardo! Yo quiero invocarla. Se me vino a la mente invocarla y pues digo, bueno, no está mal. ¿Y cómo la invocó? Espérate, la lluvia, ¿por qué está lloviendo? ¡Ricardo, vaquita! Pues primero que todo, yo tengo que ir a buscar agua mágica para hacerlo. Así que ustedes, ustedes no me toquen ningún experimento para que nada salga mal. ¡Ya vengo! Está bien. ¡Oye, Dani! ¡Dani! 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 Estúpido perrito. ¿Dónde estás? ¡Dani! ¡Dani! No entiendo nada. ¡Dani! ¡Estamos aquí! ¡Dani! 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 ¿Es en serio? ¿Dónde estás? ¡Nunca ofendas a un perro! ¡Retráctate! ¡Ládrame! ¡Miau! Eres un perro muy raro. Oye, Dani, ¿has escuchado lo que quiere hacer Timo? ¿Cómo? No. ¿Cómo que? ¿Cómo que? ¿No has escuchado lo que quiere hacer Timo? ¿Qué te pasa? No, no, no. Es que yo mientras hacía eso yo estaba... ¡Dani! Ya vete. Ya vete. Ya vete. Ya vete. Ya vete. Espérate. Ya vete. ¡Dani! ¡Dani! ¡No! 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 ¡Andale! 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 ¡Adiós! ¡Adiós, Ricardo! ¡Adiós! ¡Adiós, Ricardo! ¡Ya está! ¡Ay! Espérate, escuché a Timo. ¡Timo! ¡Ya estoy encontrando el agua mágica! Espérame. Pero, pero, ¿cómo es que te estás encontrando el agua mágica y te estoy escuchando? Sí, no tengo teléfono. Espera, que de invocación funcione bien. Ah, ok. Pero no entiendo por qué te estoy escuchando. Pero, ok. Oye, Dani. Sí. ¡Mande! ¿Tú crees que funciona lo que dice Timo? No lo sé. Estoy lejos. ¿Y por qué estás lejos? ¡Estás en la edad de mío! ¿Y por qué estás poniendo tú? ¡Que ya les veo! ¡Adiós! ¡Que fue un super salto! Yo creo que quieren explosiones en sus videos, ¿verdad? Marita, eso sentimos nosotros a mí. Me estaba comportando bien. Me estaba comportando bien. Pero hoy, Marita, pero hoy, luego, el mes pasado. Oye, Marita. El mes pasado, Diego, no grababa contigo. Vete. Necesito que digan estas palabras conmigo. Ya, pero... Estoy enojada con Dani. Dani, vete. Sí, Dani, por favor. Habla más, mi abuela. Ya, Dani, vete. Vete, 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 vete. Estoy enojada contigo. Dani, ya sé que estuve mal. ¡Tenor, que no! No, no, Júpiter. Ahorita, ven. A ver, dime. Necesito que repitas conmigo estas palabras. Ahora, di esto. Hoy voy a contarte. Hoy voy a contarte. De mis héroes. De mis héroes. Que me vieron crecer. Que me vieron crecer. Desde el león. Desde... ¿Qué? Que se hizo rey. Que se hizo rey. Hasta la princesa que rompió la ley. Hasta la princesa que rompió la ley. Yo me pregunto. Yo me pregunto. De ellos aprendí. ¡No, déjame cantar la canción! La magia, la magia. Dividi, babidi. Dividi, babidi. ¡Boo! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Qué es eso? Salió un poco defectuoso. Pero esto era lo que yo quería. Salió defectuosa. Yo digo que la saques y volvemos a hacer el esto otra vez. El pibili, bibili, bibili. El, ajá. Sí, sí. Sácala, sácala, sácala. Vamos a... Ándale, ahora sí. Otra vez, otra vez. Ajá. ¡Bibili, babili! Pero espérate. Tenemos que hacer todo de nuevo. Ah, ok, ok. Ok. Va, va, va. Hoy voy a contarte. Hoy voy a contarte. De mis héroes. De mis héroes. Que me vieron crecer. Que me vieron crecer. Desde el león que se hizo rey. Desde el león que se hizo rey. Hasta la princesa que rompió la ley. Hasta la princesa que rompió la ley. Yo me pregunto. Yo me pregunto. De ellos aprendí. De ellos aprendí. Ahora. Ahora. Dibidi, babidi. Dibidi, babidi. ¡No! ¿Qué empezó aquí? ¡No! Oh, my God. No funciona tu cochinada. No. Pero, Morita. No deja de ser, Mora. Mira. La convicación la invocaciona. Bebé, Mora. No, yo quiero que la invoques bien. Si no, no cuenta. O sea, que me vas a hacer otra vez de nuevo. ¡Uno! Sí, sí. ¡Espera! Me voy por agua mágica. No me tardo. No sirve la invocación de Timo. ¿Verdad, chicos? Like porque Timo es un tonto. Porque siempre, siempre la malora. Siempre, siempre, siempre. Es un tonto y nunca deja de ser tonto. Y Dani se fue. ¡Una! ¡Ya apareció! ¡Sí! ¡Tiene efecto retardado! ¡Como tú! Ya ves, yo por allá haciendo, buscando agua mágica y apareció. ¡Hola! ¿Mora eres tú? ¿Mora? ¿Mora eres tú? Obviamente que soy yo. ¿Qué vas a esperar? ¿No ves? Mírame. ¡Hola! ¡Eres tú! ¡Oye! ¡Timo! ¿Y tienes algo? ¿Qué pasa? Voy por agua mágica. ¡Un segundo! ¿Por qué se fue? Oye. Me muero por... ¡Mora! Me gusta tu traje. ¿Y si hacemos una fusión tú y yo algún día? ¡Una! ¿Por qué hay un tonto? ¡Timo, eres tú! Sí, soy yo, tonto. ¡Una! ¡Es Timo! ¡Mira! Los viejos, Timo. ¡Están juntos! Solo que Mora tiene una cabeza muy grande y Timo muy pequeña. No, la próxima vez le das a la guerra de la cabeza. Es porque siempre fue menor, Morita. Sí, siempre fue muy... Tienes que agrandar el estómago en la cabeza. ¿No crees? No, no, no creo. Oye. Y... Chicos. Like. Si es que me quieren ver un video con esa skin roja. ¡Madre mía! O en todos. No te he preguntado, Timo. Así que... ¡Ah, perdón, perdón! Suscríbete, suscríbanse. Compartan el video. ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! ¡Bye, bye! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!